Bueno, y comienzan las inscripciones en el nuevo comienzo del ciclo lectivo. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mirá, en este momento sí se abre la inscripción, en realidad ya está abierta desde febrero, todo el año está abierta, pero se hace hincapié que justo comienza el año y está bueno que la gente se comunique con nosotros, vía las redes sociales, vía el mensaje, o se acerque al jardín, obviamente, a hablar con nosotras para también tener un lugar. Claro, porque, a ver, tenemos un espacio grande, gracias a Dios tenemos una casa amplia, donde podemos, al ver a muchos chicos, pero está bueno que se acerquen para poder conocernos, conocer el espacio, conocer lo que es el tema de precios, cómo nos manejamos y demás, y así también tienen un lugar en el jardín. Seguro. ¿A partir de qué edad se pueden inscribir a nuestros hijos? Desde los 45 días hasta los 4 años, inclusive, pueden venir los niños. ¿Dónde funciona Correcaminos? En San Martín 340 de San Carlos Centro. ¿Se pueden llamar telefónicamente o dirigirse aquí? Ambas dos. Ambas. Lo que quieran, lo que sea más cómodo. Muy bien, ¿y cuántos docentes hay, Eli? En este momento somos siete, siete en total, en diferentes turnos, porque como nosotros trabajamos de siete de la mañana, de corrido, a veinte horas, entonces tenemos que cubrir todos los espacios. Tenemos muchos chicos que se queden a almorzar y demás, entonces eso, obviamente, necesitamos mucha gente para atenderlos. Bien. Por otro lado, hablamos de estos convenios existentes con entidades gremiales. Sí, actualmente trabajamos con todos los gremios. Cada gremio tiene su particularidad. En el caso, por ejemplo, de Estía, ellos le abonan la totalidad del jardín maternado a todos sus empleados y que sean afiliados. Bien. Esto es importante porque para muchos papás que trabajan full time, ambos, tener la tranquilidad de que nuestros hijos se tengan contenidos en un lugar agradable y también que la empresa solvente, esto es muy bueno. Sí, eso la verdad que es una ayuda muy grande para las familias porque obviamente todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Hoy en día, en una situación en la que estamos, tener que salir a trabajar, todavía abonar el jardín y demás, que la fábrica le dé ese beneficio. En realidad es una ley que todas las empresas con más de 100 empleados deben pagar los jardines maternales. En este caso tenemos la fábrica del Eritier, que tiene muchos empleados y tenemos esa particularidad. El resto de los sindicatos, nosotros por nuestro lado le hacemos un descuento y tienen que hablar cada uno con sus sindicatos y después le reintegra algo más o no. Eso ya se maneja de forma particular, pero por nuestro lado nosotros le hacemos un descuento. Muy bien. Y finalizamos hablando del aniversario del Correcaminos. ¿15 años celebraron? Sí, 15 años se cumplieron el 9 de marzo, así que estamos contentas. Porque bueno, somos la segunda huella, pero bueno, estamos casi desde el principio, yo me sumé después, pero bueno, agradecer a la comunidad de todos estos años. Bien, y qué lindo que puedan continuarlo, perfeccionarlo, embellecerlo. Sí, sí, aparte son muchos años, mucha familia, como dijo Mica, yo ya casi desde el comienzo que estoy, mucha gente pasó, mucha gente confió en nosotros, nos dio el tesoro más preciado que tienen y son muchos años, muchos años de que confíen en nosotros y de a poquito nosotros también vamos avanzando. Anexamos la climatización para el verano, nosotros normalmente en la colonia cerramos en el horario de la siesta por los grandes calores. Este año pudimos anexar un aire acondicionado, así que pudimos seguir haciendo el horario que hacemos todo el año y eso también suma a darle un mejor lugar, más cómodo para los niños. Bien, ¿tiene solamente 7, 10 días de ocasiones? Sí, una semanita nomás. Bien, ¿y el resto se trabaja full time? De enero a diciembre. A diciembre, desde las 7 de la mañana. A las 20 horas de corrida.